¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Buenas tardes a todos y bienvenidos a FullHP! Bienvenidos, bienvenidos todos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo, esperamos que lo paséis, pero como máximo... ¡Bah! 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 Ahí tenéis el menú para hoy, todos los lanzamientos de este enero, tranquilo, hemos trabajado mucho por las fiestas, pero no os habéis perdido absolutamente nada, ¿vale? Enero, flojillo, si no fuera por esos jueguecitos que ya sabéis están en el trimestre de la muerte de la vida, es el término que utilizamos aquí para referirnos a este enero, febrero y marzo con mega lanzamientos. También tenemos lo de que se ha filtrado Horizon 4 Media West, entero, entero. Hablaremos de eso también, del próximo juego de From Somewhere, ya sabemos por dónde va, en cuanto termine en el del ring, cuál va a ser el siguiente, no sé si a algunos os convencerá, pero más o menos lo sabemos, luego tenemos PUBG, ya es free to play, en teoría empieza mañana, pero ya os podéis descargar, PUBG free to play, si hasta ahora no habíais jugado por el precio ya no tenéis excusa, y Ghostwire Tokyo es inminente, ya está ahí, ya salen los, en estos servicios de calificación de juegos, ya han dado a denunciar la fecha, vamos, en el típico, en el típico blog de Playstation o algo así, en 3, 2, 1, ha de salir. Yo soy Arroba Jimmy Cabez, me acompañan Arroba Don Pedro S, Arroba Gaitos FGC, Arroba Gaitos FGC, Arroba Gaitos FGC, Arroba Gaitos FGC, y hoy, que se viene aquí, ya sabéis, de vez en cuando, Arroba Gaitos FGC, Arroba Gaitos FGC, Laura Lunarón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, feliz año, creo que se puede decir todavía feliz año, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía, todavía, sí, sí. Hasta que se acaba enero, feliz año. Y bueno, es un año entero, así que os puedo felicitar el año todos los días, hasta que sea diciembre. Ahí estamos. Yo tengo gente que a lo mejor le tengo que felicitar 3 o 4 años, ¿eh? No te creas tú que con uno valdría. Ah, pero eso se acumula, se acumula si no lo... Hombre, según tu educación, según tu educación, Micael. Ah, sí, o sea, tú cuando ves hace que hace 2 años que no lo ves, dices, feliz año pasado y feliz año de este año. Por cierto, hablando de educación, ¿me escuchas un momento, Micael? Sí. A partir de este momento, hay un tipo de noticias que a mí me va a empezar a molestar, ¿vale? Otro, será otro, otro tipo de noticias. Porque me ha caído en mi mano esto, ¿vale? Ahí va, ahí va. Y a partir de este momento... ¿Pero qué es eso? A partir de este momento, hay cierto, hay un cierto tipo de noticias a las que yo no voy a permitir que se hable mal, ¿vale? ¿Qué es eso? Simplemente es eso. Enséñalo bien. ¡Anda! Póntela en el pechito, póntela en el pechito porque yo creo que es ancho. Póntela en el pechito. A ver, a ver, a ver. Yo a partir de ahora me voy a molestar si se habla mal de Nintendo. Yo solo lo digo. Te llega de pezón a pezón, ¿eh? Tiene que ser anchito. Sí, la verdad que sí, vaya bicho, ¿eh? ¿Te has vuelto Nintendero, de repente? Me he convertido en Nintendero. ¿Eres un acólito de Toad, amarillo? Sí. A partir de ahora, un 40% de mis ingresos irán para la gran nene. Bueno, quedo yo como último bastión de odiar a Nintendo. Bueno, siendo Nintendo más del 40%, al precio de los juegos yo creo que se iba a ir el 70%, pero bueno. Sí, es verdad, es verdad. Lo bueno es que te puedes comprar todavía, todos los juegos que han salido, todavía te los puedo comprar a 60 pavos. Sí. A precio de salida, no ha cambiado en absoluto, bien hecho. Bueno, vamos a pasar a lo primero que tenemos para hoy, que son, ya lo sabéis, todos los lanzamientos para este enero de 2022. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo más rapidito posible. Lo más rapidito posible. Y algunos que los tendréis poco localizados, os he traído, os he traído vídeo, ¿vale? Pero mirad, aquí están. Estos son todos los lanzamientos, aquí los podemos ver en 3D Juegos. Y aquí está. Primero, martes 4 de enero. Ya digo que no os habéis perdido mucho. Salió el Deep Rock Galactic para PS4 y PS5, que es un shooter cooperativo en primera persona, que ya salió en PC y en Xbox el año pasado. Pues ahora llega a PS4 y PS5. Luego está The Pedestrian, otro juego que en este caso llega a Xbox y Xbox Series, pero que salió, es una aventura de puzzles, que salió en PC en enero de 2020 y PS4 y PS5 en enero de 2021. Luego tenemos el miércoles, lo que viene siendo mañana, ya os he dicho que no os habéis perdido mucho, aunque lo hagamos el 11 de enero. Mañana, galletas, mostrejando raíz para PC. De salida y me lo voy a viciar como un cabrón. Voy a estar, vamos, no voy a tener vida. Ya sabéis. Yo como lo tengo en la Switch, pues ya lo tengo en la Switch. Ya te digo yo que tú a comenzar a jugar hoy y mañana a comenzar a jugar galletas, galletas te pasa. Imagínate. Ya sabéis que este juego salió en marzo de 2021 para Switch. Ya llega a PC con todo el contenido que salió para Switch. Pues viene en esta versión. Luego, esperaré a la opinión de galletas para ver cómo funciona en PC. Ya he leído varias reviews, pero quiero ver cómo le están dando galletas. Luego tenemos jueves, el jueves 13 de enero. Aquí lo tenéis. Astroneer es un juego de exploración y construcción espacial que llega a Switch, pero que salió en PC en 2016 y en All Gen en 2019. Luego tenemos el Mushroom Wars 2. Esto que estáis viendo aquí es un juego de estrategia en tiempo real que salió en PC y móviles en 2017, Switch en 2018 y que ahora llega a la All Gen PS4 y Xbox One. Espelunky 2 llega a Xbox One. Este es un juego de plataformas 2D que salió en PC y PS4 en 2020 y llega a Switch en 2021. Ya veis que muchos lanzamientos son literalmente ports de... Me quedaba por lanzar esta plataforma allá. Luego tenemos este que yo no lo conocía. Es el primero de los que no conocía. Que se llama The Anacrusis. Este The Anacrusis. ¿Qué es esto de Anacrusis? Pues The Anacrusis es este juego que estás viendo aquí. Este trailer que ya lo vimos este verano. Y es una especie... A ver, es un shooter cooperativo en primera persona. Es estilo Left 4 Dead. Pero en el espacio. Aquí lo estás viendo. Lo vimos un poquito este verano. Y ahora ya lo sabemos. Sale el jueves 13 de enero. ¿Vale? Luego, ¿qué más sale? Tenemos el 15. El 15 de... El 15 de enero. Aquí está. Después The Anacrusis. Viernes 15 de enero. Aery Dream Escape. Este es un juego de estos de... De exploración así muy bonito. Está hecho para niños. Y se supone que llevas una especie de pájaro. Que simula un espíritu que puede meterse dentro de las personas. Y como ver sus pensamientos y su imaginación. Mira, sale para Switch y sale para PC y Xbox One y Xbox Series. Mira, lo voy a poner para que sepáis de qué palo va. Pero es este, ¿vale? Este es el palo de todo el juego. Dime. Es para niños y resulta que va de posesiones. No, mira, mira, mira. ¿No? A ver, a mí me ha parecido un poco raro. Pero cuando he visto el trailer lo he entendido. Por eso os lo pongo, ¿vale? ¿Ves? Ah, no. Pero tú lo describes así. Posesiones es explicado para niños. Se mete en esa persona y tú llevas el pajarito. Y pues vas volando y tal. Vale, vale. Es de ese rollo. Lo digo para que no os penséis que... Cosas raras. Porque ya digo, sí. Leyendo la descripción, a mí también me ha pasado. Esto lo tenemos... Sigue siendo turbio, ¿eh? Sí. Hombre, pero es que sí, sí, sí. Pero si te metes para ver lo que piensan las personas y eso, no podemos sacar nada. Bueno, no, tenemos la mentira demasiado jodida. Bueno, también el viernes 14 de enero. Esto hace falta que lo mencioné. God of War para PC. God of War para PC. Otro de los tochos, juntamente a gente de raíz. Hay que mencionar que va a haber 45, ¿no? Eso es lo que hay que mencionar, 45. ¿45? ¿45? 40, ¿no? 45-40 era, ¿no? Boom. Ah, el juego. De precio, dices. Claro. El juego... A ver, voy a ver... Eso es lo que había que mencionar. No valdrá 60, vamos, ¿no? Claro, 60. Igual vale 70, nada. 50, vale. 50. 50. Bueno, bueno. Está bien para un juego, ¿no? Salió hace... Va a hacer cuatro años. Salió en abril de 2018. Abril de 2018 y va a llegar en enero de 2022. Y se ha tirado en la Play toda la Navidad a 8 euros, creo. 7,99. Exacto. Luego tenemos, después del God of War, tenemos martes 18 de enero, Nobody Saves the World. Este lo vimos este veranito en la conferencia de Xbox, porque sale para PC, Xbox y Xbox One. Y es esto. Este juego que estáis viendo es el Nobody Saves the World, un action RPG de los creadores de Wacamelee. Wacamelee, ¿os acordáis? Pues de los creadores han hecho este action RPG que genera sus contenidos de forma procedimental. Este tiene una pinta más buena. Este tiene una pinta más buena. Que se ve muy bien. Ah, que sí. Este hay que apuntarlo. Este hay que apuntarlo. Muy bien. Ya digo, este el martes, ¿vale? Martes 18 de enero. Jueves 20 de enero, Black Wind. Este es juego, yo tampoco lo conocía, por eso os he traído el tráiler. Y este juego es esto. Mirad, este es el tráiler. Es básicamente un hack and slash con elementos de plataformas. Y aquí lo estáis. Y aquí dando... Parece un action RPG, pero se ve que no tiene subida de niveles ni armas, ¿vale? No tiene el loteo. Es más, hemos venido aquí a triturarlo todo. Y, oye, me ha llamado la atención. Yo no lo conocía. No se ve ni que existía. Y, pues mira, martes 18 de enero llega... Perdón, jueves 20 de enero llega este juego. Otro que llega también el mismo día, aquí sin bajo lo podréis ver, es el Expeditions Rome. Resulta que hay tres Expeditions, uno en Conquistador, otro en los vikingos. Y ahora llega este Expeditions Rome, que es un juego de estrategia... Aquí lo tengo. Es un juego de rol y estrategia por turnos que se sitúa en la antigua Roma. Para que sepáis de qué palo va, porque ya os he traído un gameplay, pero de gameplay del combate. Mirad, enseguida entenderéis combate, lo básico. Mirad, va de este estilo. Lo muevo aquí, ataco... No está en cuadrículas, pero como si los tuviera, es de ese estilo. ¿Veis? Y me imagino que toque de RPG será por los... Pues porque le puedes poner equipo. Dime, dime. ¿No está en rollo hexagonal? Bueno, sí, bueno, tienes que hacer ese... Sí, sí, sí. No se ve la cuadrícula, pero como se ve. Esperados, ¿no? Tipo de esperados, ¿no? Sin cuadrícula, pero por... Pues este juego, ya digo, yo no lo tenía en el radar. No lo tenía en el radar. Y ya digo, es el tercero de una saga. Luego tenemos el Rainbow Six Extraction. Esto no hace falta que hables mucho. El spin-off de Rainbow Six Siege. Basado en este evento temático que sacaron, que se llamaba Outbreak. Y dijeron, vamos a hacer un spin-off de esto. Es básicamente una especie de Left 4 Dead en el universo de Rainbow Six. ¿Este se va a estrellar o no? Porque no veo mucha expectación con él. Todas las papeletas, ¿eh? Tiene todas las papeletas para estamparse, que lo juegue. Tremenda, tremenda estampada. Sí, sí, tremenda estampada. Ya digo, ese tipo de Ubisoft sale. PPC o Gen Sgen, Stadia, mesas, camillas, relojes y percheros. Luego, otro que está por aquí, y este me alegro porque hay mucha gente hablando sobre él y tal. Es el Wind Jamers 2. Este, los más veteranos del lugar, lo recordaréis de la recreativa, ¿vale? Esto era una recreativa, el Wind Jamers 1. Y aquí, Dotemu, Dotemu. Mirad, aquí, aquí se ven imágenes. Ha sacado la segunda parte con mejores gráficos y tal. Y llega, ya digo, llega el jueves 20 de enero. Y vamos, PC, Old Gen, Next Gen, Switch y Stadia. Llega para todo. A ver, yo juego la recreativa, estaba guay, pero no me veo comprando el 2. ¿Tú te ves comprando el 2, Laura? Pues, bueno, yo de Wind Jamers no era mucho. Le doy a las recreativas, pero no es aquello que me apasionaba. Pero poco se habla de la labor que está haciendo Dotemu rescatando clasicazos de las recreativas, de Neo Geo y demás, y dándoles una secuela digna. Street of Rage 4, por ejemplo, a mí me pareció un juegazo que tenía ese buen equilibrio entre lo que era el beat'n'up clásico y demás, y adaptado a los tiempos modernos. Este año también Dotemu va a sacar la secuela de las Tortugas Ninja también, y el Metal Gear Slug Tactics. Y, oye, o sea... Oye, estos de Wonder Boy, los de Wonder Boy también son de Dotemu. Tendría que mirar la chuletita, porque me has pillado, pero no lo sé. También estaban bastante guays, estaban bastante guays. Pero bueno, aquí lo tenéis. Mucha gente diciendo, a ver si lo sacan o lo sacan. Pues, mira, ya lo tenéis. Es genial, ¿eh? Con una pinta... Sí, sí, sí. A ver, en la máquina de la leche ya hay cinco mejores gráficos, igual la gente es clima, y multijugador, pues ya ni te cuento. Vale, jueves 20 de enero. Luego tenemos viernes 21. Aquí para abajo. Viernes 21 de enero, Baby Storm. Este es un juego que lo vimos en el último Nintendo Direct. Perdón, y es un juego en el que tienes que cuidar a... Tienes que cuidar a una guardería de estos críos. Se puede jugar en solitario o en cooperativo local, ¿vale? ¿Te apetece, Pedro? ¿Te apetece, Pedro? ¿Tienes más ganas o qué? Escucha, yo ya he hecho eso. O sea, para ti como simulador para que te prepares con tu novia, no te vendría mal. Yo ya he pasado por eso, así que no tengo ningún problema. O sea, simulador de cuidar críos... O sea, esto es lo que tienes que jugar antes de decidir si quieres ser mamá o papá, ¿no? Exacto. Básicamente. ¿Es realista o qué? Como juegues a esto, decides que no. Olvidaos de las teorías. Que antes del primero me vi todas las temporadas de Super Nani y no valieron una mierda los otros. Super Nani, sí. Bueno, después Baby Storm, 21 de enero. También luego tenemos Gravity Chase. Otro que no conocía, otro que he buscado el tráiler y otro que he dicho Oye, pues está bastante bien. Mirad, esto que estáis viendo es este Gravity Chase, PC y Xbox One y es un indie de carrera, es arcade antigravedad futurista al estilo del F-Zero GX. ¿Vale? Hala, yo quiero. Mirad, mirad, mirad. Sale 21 de enero. Ya digo, este es otro que digo, oye, ¿este qué juego es? Le veo el tráiler y digo, ah, mira de puta, ahora sí entendo. Cierra por aquí un momentito, pero estoy, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto pide VR. Sí. Lo estoy viendo y me da vibes de, esto tiene que salir una versión de VR en primera persona. Seguro. De momento PC y Xbox One. Luego, luego, seguimos martes, seguimos al martes 25 de enero, Gravity Nights Tactics. Otro que digo, ¿qué cojones es esto? Otro que me pongo el tráiler y digo, otro que les tengo que poner el tráiler a esta gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a avanzar un poquito, que es cuando se ve el gameplay allá. Mirad, mirad, esto. Esto es un juego de rol, estrategia y combates por turnos en perspectiva. Ahí está, ese va en el saga 14. Oye, tiene buena pista. Este sí que es de cuadrícula. Este sí, este otro. Un juego cuadriculado. No lo conocía. Gravity Nights Tactics para PC. Está guay, ¿eh? Me gusta mucho la estética. A mí también. A mí también. Cuando lo he visto, digo, guay. Ahí lo veis. Gravity Nights Tactics. ¿Ok? Luego, tenemos, siguiendo el mismo martes 25 de enero, Serious Sam, Siberian Mayhem. Esto es algo que, de repente, Devolver, no sé si fue ayer o esta mañana, lo ha desvelado. Esto va a ser una expansión stand-alone, ¿vale? Una expansión independiente. La puedes comprar y puedes jugar. No hace falta que tengas el Serious Sam 4. Pero es una expansión independiente para Serious Sam 4, ambientada en Rusia, que añade 5 o 9 niveles. De la noche a la mañana lo anuncia y va a estar disponible el 25 de enero. Luego tenemos jueves 27 de enero. Vamos acercando, Pokémoníacos. El jueves 27 de enero es Circuit Superstars. Este es un juego de carreras arcade que se parece... Bueno, ya que tengo el tráiler, os lo pongo. Pero a mí me ha recordado mucho, este también es veteranos del lugar, a Love Road. No sé si algunos conocéis el Love Road. Os hablo de hace 32 años. Tiene pocos años. Ese juego lo jugué yo y mira, tiene el mismo estilito del horror al aquel, ¿vale? ¡Qué bonito! ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Qué bonito! Pues podéis jugar online. Luego también, el 27 de enero, el Hotel Life & Resort Simulator, que sale para absolutamente todo. Otro que sale para PC, el Gen Switch y toda la gaita y es un simulador de gestión de hoteles. El Rugby 22, es un simulador de Rugby que también sale para un montón de cosas. Wonder in a Story Drive and Time Travel VR Adventure. Es un juego de realidad virtual. Tía vaya título, madre mía. Espera, dime el título que no me he enterado. Pues le das para atrás, que ahora se puede dar para atrás el Twitch. Es una aventura de realidad virtual de viajes en el tiempo que combina puzles tipo Skate Room y secuencias de acción en acontecimientos históricos. Y ahora sí, viernes 28 de enero, Pokémoníacos, pum, leyendos Pokémon Arceus. ¡Hombre! Arceus. A ver esos 25 millones. Nintendo 64 presenta. Arceus que no a Treus. Treus es el de este otro juego. No, no. Laura, Ar-Feus. Ar-Feus. Que no a Treus. Hostia, la gente reaccionando con bastante inquina, ¿eh? Ahora tienes que defender al juego, WebbyCon. WebbyCon. Me lo voy a comprar hasta yo, que no tengo la consola. Imagínate. ¿Quién te ha visto y quién te ves? Yo no me extrañaría. Con lo que venden los juegos de Pokémon y lo que vende Switch y tal, yo no me extrañaría haber comprado sin querer una Switch y el juego. A lo mejor la tengo que comprar. Olvidas lo que te llevas también, ¿no? Y otro, el viernes 28 de enero, es el Uncharted Legacy of Thieves Collection, o como se llama en España, Uncharted Colección Legado de los Ladrones. Sale para PS5. Es la remasterización del Uncharted 4 y del Uncharted de Legado. Uncharted 4 de 2016 y Uncharted 4 de 2017, que ya sabéis que más tarde llega también a PC. Se anunció a la vez para las dos plataformas, pero se dijo, llegará primero a PS5 y a los meses llegará a PC. Y esto es todo. Estos son todos los lanzamientos que hay para este mes. Os recuerdo, os recuerdo el trimestre de la muerte de la vida. Os lo voy a poner un poquito en grande, ¿vale? Yo no sé si también coincidís con el trimestre de la muerte de la vida de destacar de todo lo que acabo de decir, y gente de chat os pregunto, ¿qué os gusta? Y si coincidís que Monster Hunter Rise, God of War, Rainbow Six Extraction y Leyendas Pokémon Arceus sería lo más grande. Quizá podríamos meter el remaster de los Uncharted. Pero, ¿qué os parece a vosotros? Empiezo contigo, Laura. ¿Cuál está llamado la atención de los que acabamos de enseñar? Pues, evidentemente, voy a barrir para casa y el God of War, claro. El God of War, que es uno de mis juegos favoritos. Como han comentado en el chat, además tengo libro en el que hablo de la mitología griega y nórdica de God of War. Y, oye, los Uncharted, bueno, aunque no están aquí en la parrilla, a mí los Uncharted me gustaron muchísimo. O sea, era como vivir una aventura de estas, rollo Indiana Jones y con personajes encantadores. Y, a ver, Nathan Drake, Chloe y demás han formado parte de mi post-adolescencia. Y me llama muchísimo la atención. Del Trimestre de la Muerte en Vida, ¿qué más? El Shifu también me llama mucho la atención, que era este juego de artes marciales en el que cada vez que te mueres te haces más viejo. Básicamente, como en la vida real, cada vez que te mueres en vida te vuelves un poquito más viejo. Y, por supuesto, el Tunic. El Tunic, que es lo precioso. Me has puesto un zorrito adorable y a mí ya me has comprado, básicamente. Y tú que me dices, Galletas, en cuanto a lo de este mes, ¿con qué te quedas de este mes? En cuanto a lo de este mes, claramente me quedo con Monster Hunter Rise. Le tengo unas ganas a dedicarle unas horas a eso que ni te imaginas. De hacer un time sink, de decir, venga, darle caña, caña, llegar al endgame, tal, y hacer mis armaduritas, mis armas, tal, tengo muchas ganas. Pero te quedas sin vergüenza porque tú tienes PS4 y ya jugaste a God of War de 2018, claro. Claro, claro. Yo ya he jugado a God of War, entonces para mí es como que me da un poco igual la salida de God of War en PC. Vale. Tú que me dices… En realidad, recordemos que God of War en PC yo creo que sale porque Sony quiere pescar a los jugadores de PC para llevárselos al siguiente God of War. Eso, vamos. Pesca, pesca. Va cantadísimo. Pesca. Chácamelo. Yo compraré el próximo God of War. No te mares. Chácame el God of War. Sí, yo te lo compro, seguro. Y me compro la PS5 también, seguro. God of War, ¿tú qué me dices de este mes? ¿Qué te quedas? Bueno, pues la verdad que este mes es una mierda. Puede ser. Yo creo que se salva. Puede ser, sí. Yo creo que se salva poco. Se salva poco porque Monster Hunter parece que tal, pero ya lleva mucho tiempo en Switch, que es una plataforma bastante menor que lo que es un PC. Mira, de hecho, un segundo, God of War. Para acompañar la explicación de la experiencia que está teniendo God of War, hay 24 lanzamientos este mes, hay 9 nuevas IPs, 8 ports, 5 secuelas, entregas anuales, expansiones y 2 remasterizaciones. Bastante flojo. God of War tiene razón. Daré huevo, eh. Pero flojo. Aún con todo, como siempre, los indies salvando la industria. Me ha gustado los dos que hemos visto de tiritos, me ha gustado bastante el del balón prisionero, así que lo digo bien claro, Microsoft, hazlo tuyo, al Game Pass, al puto Game Pass, los tres putos juegos, pero ya, pero ya, ve trayéndolos que me hacen falta. ¿Y tú qué me dices, Pedro? Pues mira, nadie lo ha nombrado, pero Expedition Rome es la que me llama la atención por el tema la estrategia de turnos, por el tema de gráficos y luego la visión de cámara, el zoom que se puede hacer, y que por las imágenes que has mostrado, pues parece ser que tiene un poquito de profundidad y dinamismo para personalizar ciertos personajes, por lo cual me salgo un poco de los títulos más generalistas para irme a uno que me ha llamado mucho la atención en este aspecto. Pues ahí está, y a vosotros, ¿qué os parece, gente de Chá? Ya sabéis que está, ya os lo adelanto, va a ser la pregunta del día. ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de este mes? Yo digo, ya os he dicho, había muchos que yo no sabía qué era, y lo he puesto a traer y le digo, uy, qué guay, qué guay. A ver, obviamente muchos vais a decir Pokémon, y los que no digáis Pokémon vais a decir God of War, si no lo habéis jugado. Pues Pokémon, no me cae. Y si no habéis jugado, hemos dejado de rey, hemos dejado de rey. Yo el Pokémon, claro. De hecho, me voy a comprar dos. Ah, no, que esta vez no hacen el timo de que las ediciones separadas. Digo, digo, la forma de venderlo, de que… Ya ha cambiado algo, ya ha cambiado algo. Digo, fíjate. Ya ha cambiado algo. Si hacen dos ediciones, me compro las dos, claro que sí. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, ya tenéis lanzamientos, y va a ser la pregunta del día. Yo os leo a todos, os leo a todo lo que me ponéis de qué es lo que más esperáis del mes. Y ahora sí, vamos a hablar de lo de Horizon Forbidden West, porque se ha filtrado todo. Se les ha filtrado una build de hace unos meses, pero una build que, por ejemplo, Videogames Chronicle ha confirmado que efectivamente es una build del juego, a la que únicamente le faltan algunos recursos y elementos artísticos. Es una build para PS4. Por internet, hay pululando este par de imágenes que he encontrado yo por ahí. La segunda imagen nos va a aclarar quién hizo, quién se ha hecho con el nombre. Me gusta. Se les ha filtrado con el nombre y apellidos de… Está bastante nada de ruso. Bueno, ¿sabes? Es una cosita así y tal. Se les ha filtrado. Se les ha filtrado y no sé cómo joder lo han hecho. No está circulando la build por redes, ¿vale? No está pululando por las redes, pero… Como pancha en el ruso, ¿eh? Tened ojo, como lo tuvieseis, que pasó lo mismo con The Last of Us 2, tened cuidado con los spoilers, porque también los rusos son de lengua floja. No, no, no. Y lo la pueden liar. Dime, Pedro. No me voy a enterar estando en ruso, ¿eh? Así que… No, no, no. Para joderte lo pondrán en inglés. No te preocupes que te enterarás. Una otra… Subs, ¿no? Una opción de subs. Una jodienda, pero… Tienen que mirar. Tienen que mirar sobre todo, porque si es una versión temprana, a ver quién ha habido en el equipo de testeo por esos países que se le haya fastidiado, porque esto… ¿Cómo te haces con una build antigua de Horizon Fork de Guayana, no? Desde las oficinas centrales, ¿no? Entonces, y sobre todo viendo que está localizada a un idioma de una región tan típica como es la rusa, pues alguien en el equipo de testeo, localización o alguien… Alguien de ahí se le ha ido, ¿eh? Yo creo que alguien se ha llevado el CD a casa y ha hecho cosas. Que se te puede caer literalmente el pelo, ¿eh? Bueno, literalmente no lo sé, pero se te puede caer el pelo si sacas material de la oficina que está protegido de esa manera. O sea, yo creo que ha sido así. O sea, estoy de acuerdo con que ha sido un tester que se ha llevado el CD a casa en la mochilita, conforme ha llegado a casa lo ha puesto y se le han escapado cositas. Incluso yo apunto a trabajo remoto, que puedas tener acceso a un servidor y demás y que se te vaya algo de la bola. No siempre es material que sacas de una oficina. Ahora con el trabajo remoto puedes bajarte casi cualquier cosa y alguien que acceda a tu ordenador o algún entorno similar y ya la tenemos liada. Yo es que, de hecho, veía hace poco un vídeo que hablaba sobre el caótico desarrollo de Battlefield 2042. Yo hablaba de que al pasar a remoto, antes de trabajar todos los días, los desarrolladores de su casa tenían que actualizarse a la última build del juego y seguir trabajando. Decía que eso, que lleva un par de minutos en la oficina, pues que se tiraban horas. Se tiraban horas cada día descargándose desde casa la última build del juego y para ponerse a trabajar ya se tenía que hacer todos los días. A lo mejor eso, trabajando desde casa, que se baja en la última build, alguno iba con demasiada voz que de parte mañana había dicho, esto a lo mejor lo podemos filtrar. Mira, eso se puede ver fácilmente. La build que se ha filtrado, se ha visto gameplay, ¿cómo era el gameplay? Porque según cómo era el gameplay puedes averiguar si el señor iba a puesto de vodka o no. A ver, no sé si... Solo tenemos esto. ¿Con esto se puede sacar a lo mejor quién es? Pues... No. Sí. A ver, puedes agotar mucho la búsqueda. A mí me había parecido que había visto el nombre del tester, pero igual me he flipado un poco. No, esta es una imagen y la otra es esta. Ah, vale, vale. Entonces me he flipado, he traducido mal. El ruso que no sé. El ruso no, no me da. Dime, dime. Además, un punto, la imagen está tomada de lado, no sea que al tomar la foto en el reflejo del televisor se pueda anotar tu perfil y un poquito ver quién eres. Sí, eso, ostras, qué listo. Está tomada de lado. Qué listo. Eso es nivel de... Qué piso. Qué piso. No, pero es lo que le decía Laura. Es una zorra. Y venga, imagínese que salía en Blade Runner, que podías meter una foto y analizar súper detalles de la foto, porque me viene ese rollo. Una foto de 1980 de 320x240 píxeles y sacaba el reflejo en la retina. Belleta, te lo corrijo, es zorro siberiano. Pero puedes acotar mucho por la previsión. Si tú me dijeras que esto ha salido en inglés, pues vete a saber. Pero esto, fijo, que es una prueba de localización. Puedes acotar muchísimo. En ruso seguro que no hay muchos. Bueno, nivel exigente de la KGB, dice Gainesville. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque lo siguiente es From Software. Ya sabemos cuál va a ser el próximo juego de From Software después del del ring. O más o menos podemos deducirlo a partir de una encuesta para consumidores que ha hecho From Software preguntando, bueno, le ha preguntado a un grupo de jugadores y les ha preguntado por el regreso de Armored Core. Por si no sabéis... Total, madre mía. Coño, ¿tú eres aficionado de Armored Core, galletas? A mí me gustan. Yo he jugado un poquito a algún Armored Core que otro y a mí todo lo que sean rotas y tal me flipa. De hecho, estoy contento por esta noticia. Estoy bastante contento, la verdad. Soy un poco el rarito, el rarito de clase, pero sí. No, no, el Armored Core, yo lo recuerdo muy de crío porque estaba creo en la Demo 1, ¿no? Yo me acuerdo hincharme a palos en la Demo 1. Sí, 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 sí. Mirad, Armored Core es una saga, a ver, es esto, esto lo sacó la Wikipedia, esto es la saga Armored Core, ya veis, empieza en el 97, el último juego que sale de Armored Core, todos hechos de From Software, o la gran mayoría, los que no sean de móviles y tal, bueno. Pero los títulos principales hechos por From Software, el último es de 2013, que salió para Xbox 360 y PS3, y se supone que la van a recuperar. Esto que os he puesto son unas imágenes, se supone, han aparecido, etcétera, parte de este material promocional que aparecía en la encuesta, ¿vale? Son estas fotos con estas marcas de agua de tres paredes de cojones. Esto es lo que se les envió a los de la encuesta, y claro, puede ser que estén planeando regresar a Armored Core. Cuántos picados, ¿no? Cuántos cuadros picados, o sea, porque somos pequeños siempre, te das cuenta, siempre estamos, siempre es picado. El protagonista es enano y todo el fondo es gigante, como abrumador, abrumador. Esa es mi vida real. Lo que pasa es la siguiente. Siendo tan bajita, es el punto de vista de una persona bajita. O sea, todo esto es mi vida real. Mirad, esto es una... Le faltan unas cuantas capitas, ¿no? Este es un vídeo que ha encontrado de la evolución de la saga, más o menos, que ya empieza a editar, pero mirad, el último, que está por aquí. Este es el último, Benedict Day, 2013. Este es el último que salió. A ver, yo jugué mucho al Mesh Warrior, pero creo que este es un poco más arcade que el Mesh Warrior, creo. ¿Vale? No lo sé, no tengo ni idea. Ya digo, jugué mucho al Mesh Warrior. Ay, se me recalienta esto. Ay, le voy a poner cuatro láser, si luego no puedes hacer nada. No, no me acuerdo yo. Yo sí, al Mesh Warrior sí que he jugado bastante. A este yo nunca he jugado. Así que tú has jugado galletas. Sí, yo recuerdo haber jugado al Forantswear. Al Forantswear, y si no recuerdo mal, al Verdict Day también creo que le di. El Verdict Day salió en Play 3, si no recuerdo mal, ¿no? No lo sé. Ah, el Verdict Day, este que estamos viendo, PS3 y 360, 2013. Sí. Yo traigo una mejor idea. ¿Y si se junta Forantswear con Kojima? ¡No! Y trae de nuevo el Zonofenders. Podrían hacerlo. Podrían traer de nuevo Zonofenders, Kojima y From Software. Idea millonaria que has dado ahí, cabrón. La verdad que estaría muy guapo. Me pudo estar nervioso, ¿eh? Me pudo estar nervioso. Demasiado bonito para ser cierto. Demasiado bonito, sí. Dime, dime. Acaban a tortas. Yo me imagino a Kojima y el Mesh Warrior. Que a Miyazaki, juntos, y acaban a tortas. Hacen dos juegos, hacen dos juegos. No lo sé. Yo también aquí digo una cosa. Que si esto es el plan final, a mí me gusta. Es una franquicia muy diferente a lo que han hecho en los últimos años. La verdad es que me entraría por los ojos. También, obviamente, hay que hacer un trabajo artístico y conceptual que sea un avance dentro de lo que ha sido históricamente esta saga. Pero, oye, ¿por qué no? Nueve años del último. ¿Esto triunfaría? ¿Esto les iría bien? Según. Yo creo que puede ser algo muy épico. No sé hasta qué punto sería una cosa un poco nicho. Pero, The From Software creo que le puede dar un giro con su toque personal y darnos un juego súper desafiante, que es la marca personal de From Software. Y al mismo tiempo, pues algo muy diferente a los Souls. Es decir, los Souls-like no son los Souls. Aquí va a haber dos factores. Uno, ¿cómo van a meter las mecánicas o cómo las van a evolucionar después del último título y lo que se ha hecho históricamente en esta franquicia? Y dos, que en el apartado de la historia no esté George R. Martin. Bueno, a ver. George R. Martin, a ver si ahora se pone a sacar los libros, que creo que no lo va a hacer. Pero bueno, por otro lado, From Software ya sacó un juego muy diferente a los Souls, que era el de Garcine, que salió en realidad virtual. Que a mí personalmente me pareció un juego precioso. Era diferente a los Souls. Y yo creo que le mató un poco el juego, que fuera exclusivamente de realidad virtual. Y por otro lado, que la gente esperaba un Souls. Cuando era un juego totalmente diferente, era una aventura gráfica con un rollo de fantasía. El de miedo, ¿no? El de suspense, ¿no? No, era de fantasía, pero tenía un toque oscuro. Pero, o sea, de miedo no nada. Era muy, pues tú eras un hada y tal. Y era una aventura gráfica que tenía unos puzles bastante interesantes. Pero por otro lado, tenía un rollo así muy intimista, muy sentimental. Y creo que no era lo que la gente esperaba de From Software. Tenían ganas de un Souls y era un juego totalmente diferente a un Souls. No sé hasta qué punto, si no lo hacen con la marca From Software, hasta qué punto puede castigar al juego. Por otro lado, yo creo que estamos en un punto que, a ver, los Souls tienen su público y para quien le guste los Souls le va a encantar. Pero también es momento de que hay sed también de nuevas experiencias. Y creo que From Software también. Pero a mí me va a ofender un poco, Laura. ¿Por qué? Si From Software se pone a trabajar con otra IP y vuelve a hacer lo mismo, porque al final los Souls-like o los Souls se diferencian, si cambiamos de marca tipo Sekiro o tipo Bloodborne, se diferencian mucho unos a otros, pero la esencia sigue siendo la misma. Y a mí no me apetece que From Software… O sea, si vas a trabajar igual, sigue sacando la misma marca. Pero si coges Atmos Core, hagas algo diferente. Si vas a sacar algo diferente y la gente va a pedir lo mismo… Spoiler, tenemos cinco juegos o seis juegos que del nueve no bajan. O sea, ninguno de los Dark Souls es peor que un nueve, un nueve y medio. Entonces, oye, no nos hace falta que saques otro diez de lo mismo. Ya tenemos cinco iguales. Esto no sería más de lo mismo. Esto sería un género, una franquicia diferente. Claro, claro, pero si la gente lo pide… Y sería diferente en muchos factores, lo cual lo haría atractivo por ver a alguien que… O por ver una desarrolladora que ha sido muy exitosa con ciertos géneros y con cierta mecánica dentro de sus producciones, pues verlo en un campo de juego diferente al que te lo esperabas o al que te lo imaginabas. Y eso es lo que le hace atractivo. Es como, ¿qué te puedo decir? Yo hace muchos años a Blizzard, ¿tú te lo hubieras imaginado haciendo un juego de cartas? No, pero sacó una cosa llamada Hearthstone que durante dos años lo petó muy fuertemente y estaba fuera de su línea de RTS, de RPGs y supo hacer algo muy bonito durante aquellos primeros años. Entonces, aquí pongo ese ejemplo para relatar este, que From Software es muy buena en todo lo que sabemos, pero que vaya a hacer algo diferente como continuación de una franquicia histórica y que se salga de sus esquemas de producciones tradicionales, pues oye, tiene su excitement, su componente excitante de, oye, ¿qué son capaces de hacer? Yo sigo viendo esto de nicho, a mí, ¿me podéis contar? Sí, pero esto es nichazo. Esto es nicho. La saga era bastante de nicho. En Japón tiene su público, pero fuera de Japón es muy raro. Y como quieran sacar periféricos de nicho, porque creo que sabéis que en algunos momentos de las consolas, en algunos títulos match, han salido periféricos que eran eso mismo, que eran básicamente como manejar un match estilo periféricos. O sea, vamos a ver, Paco, que aquí se puede tangar, edición especial en Japón, y vamos, que a ellos les encantan estos temas. Así que, ojito, ojito, que aquí del software nos podemos saltar al hardware como se crezca la peña. Nos va a sacar aquí el estilo de Italian otra vez, que era aquella cabina que podías pilotar el Meca, que tenía un montón de botones y de palancas y demás, que ha sido lo más caro que ha salido en la historia de los videojuegos, comparando con el nivel adquisitivo de la época. Y con sus pedales y todo. O sea, si eres muy friki de los periféricos y demás, o sea, que te pongan en la cabina, pero esto ya sería en plan... Yo siempre he querido tener la cabina esa de 360 de la Cervarners. Siempre he querido tener en casa una cabina de esas. A ver, estamos hablando de en el año 2022, Tigreff tiene un Fórmula 1 en la setup, ¿eh? O sea, vamos a ver. Eres tonto, puedes meter hasta un avión. No sé si conocéis una regresión que se llama Afterburner, que era literalmente girado hasta 360, lo más que lo gráfico será por 1995 o 6. Pero eso, tenerlo hoy en día, si ya cuando lo veo, ya se me hace la boca agua, cuando ves esto que solo es el coche que te mueve así, no te da la vuelta ni nada, pero si esos... Yo tener... Si me tocara la lotería, me pillaré una de esas mierdas seguro. Porque es que eso vale decenas de miles. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque después de hablar de lo que podría ser el próximo juego de From Software, dando ahí un dejancito a los Souls-like y recuperando el Armor of the Cold, una de sus entregas con bastante trayectoria, vamos a pasar a lo siguiente, que es el PUBG. El PUBG, ya lo sabéis, el anuncio que se hizo en The Game Awards 2021 es que mañana, miércoles 12 de enero, es cuando empezaba a ser Free-to-Play, pero ya os podéis descargar el cliente y ya podéis ir dándole al PUBG si queréis totalmente gratuito. Aquellos que se comprarán el juego recibirán, que yo, por ejemplo, lo tengo comprado, me lo regaló un amigo cuando estaba en... De hecho, estaba en el día hace, ni siquiera había salido. Pues aquellos que tenemos el juego nos van a dar un paquete especial que actualiza la cuenta a Battlegrounds Plus, que no sé qué se cojones, dice que se ve que permite acceder a funciones exclusivas del juego y te van a dar unas skins, una sartén y una placa de identificación única. Esto de que se haga... Yo tengo curiosidad, ¿por qué después de tantos años ahora lo hacen Free-to-Play? Porque ya tiene... Yo creo que para subirse al carro. Han visto que es un modelo que le ha ido genial a Riot y que se ha sabido mantener muy bien a lo largo de los años y lo van a llevar por allí. Yo creo que muchos juegos... Os pregunto, ¿es porque... Porque puedes decir, ¿es porque ya no están vendiendo, ya no están vendiendo a más y así quieren que remonte, por así decirlo, o porque es que da igual, vamos a vender más de esta manera? Los argumentos positivos de este... En esto, para mí, se los llevó Rocket League. Esto es solo... Esto es aprovechamiento. Bajo mi punto de vista, lo de PUBG es aprovechamiento. Lo de Rocket League te iría a su pase, ¿vale? Y menos gente, tal, lo ponen gratis y que entre la gente y lo han notado. Pero lo de PUBG, teniendo Fortnite ya tres, cuatro años gratis, lo hacen ahora porque habrán visto que han sacado toda la rentabilidad que había que sacar y ahora, oye, pues lo ponemos gratis, pues pongámoslo gratis. Al final va por ahí. Sí, va por ahí y os cuento cifras. El año pasado generaron siete billones en ingresos de dólares, según... ¿Siete billones o siete mil? Y desde que empezó la... Millardos se refiere, Pedro. Desde que empezó la monetización, PUBG Mobile ha estado en el número dos de juegos que generan más ingresos en el mundo, tanto para App Store y Google Play, solo por detrás de Oro of Kings, más conocido como Arena of Valor, aquí en Europa, que siempre ha sido el número uno en Asia, lo que ha generado más de ocho billones al año de gastos por jugadores durante ese tiempo. Vamos, se adecúan para estar en el mismo espacio de Free to Play, pero tienen los modelos de monetización que van como un trenetito. Súper cubiertos, madre mía. Es que hasta ahora valía 30 pavos y seguían siendo siempre el tercero más jugador en Steam porque estaba el Dota, el Counter Strike, el Dota y ellos toda la vida. Es que el juego está súper bien. Hasta que apareció Fortnite y era como para todos los públicos, PUBG era un plazo de juego. Hacía falta que se puliera, muchos fallos, muchas cosas. Pero, a ver, si lo comparas con Fortnite en cuanto a funcionamiento, yo creo que le pega un viaje, pero claro, Fortnite ya sabemos lo que tiene detrás. Toda la gente, cómo los han tratado, cómo les han metido caña para que el juego esté como esté. Pero PUBG era como el Battle Royale para mayores, por así decirlo. Los críos juegan a Fortnite, los adultos jugamos al PUBG. Era un poco por ese lado. Todo el mundo ha jugado a Fortnite, pero todo el mundo antes ha jugado al PUBG. Mira, es un espectáculo. escucha, aquí mi hermano en la cuenta tiene ciento y pico horas y ciento y pico horas para mi, para Juste es, o sea, un juego cada cinco años. Se dice prontito, ¿eh? 160 horas, creo, vamos a verlo. A ver, yo tengo 150 horas y he jugado mega random. En plan, bueno, una chica por aquí, una chica por aquí. Mira, la última vez que lo jugó porque a lo mejor puede haber sido hace cuatro o cinco años. Yo hace dos años. Tú puedes ser. Lo que ahora mismo pueden perder por hacerlo gratis, con gente que, por ejemplo, compre una, dos temporadas, pases de temporada y alguna cosa más. Lo recuperan. Lo recuperan con gente que... No lo pierden, ¿no? Dejan de ganarlo, ¿no? Sería la manera de decirlo. Recuperarlo en primer momento pero en el medio-largo plazo pueden recuperarlo en parte y además están asimilando estar a la misma altura en características de entrada en el modelo de negocio y adquirir nuevos jugadores sobre todo en países como Asia que nacía tanto Call of Duty Mobile como PUBG Mobile pegan muy fuerte en plataformas móviles que eso es otro cantar. Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que es una manera de revivir el juego y de competir con Fortnite y con otros títulos de Riot y también devolverlo a la escena competitiva para darle un nuevo second win. Es un intento que yo creo que quieren hacer con esto. No fue muy bien la escena competitiva de PUBG pero es que hubo esa época en la que no conseguían que el competitivo de PUBG funcionara ni el de Fortnite. ¿Vale? No sé si se siguen haciendo las cosas estas pero, o sea, muchos intentan, todos han intentado pues como darle ese empaque competitivo para quizás llegar a lo de League of Legends pero a eso no se puede, a eso no se puede llegar, a eso puede llegar a League of Legends. Pero es que es, yo creo que tampoco... Counter Strike y Dota, ya está. Todo este tipo de juegos son un poco como las enfermedades de Sr. Vans, ¿no? Es como meter a todo el mundo por una puerta. Es muy, a mí, no todo tiene que ser online, yo creo que no luce muy bien un juego como Fortnite. De hecho, a partir de que apareciera un poco el competitivo y tal, vimos cómo subió el nivel, cómo empezaban a aparecer esas hiper-ultraestructuras como la gente competía en una partida normal haciendo cosas muy extrañas porque al final cuando aparece el apartado competitivo siempre exprimes al máximo el juego y al final se acaban convertidos un poco más hardcore y yo creo que los Battle Royale no son para jugar en competición, para mí no lo son, para mí. Personalmente creo que no lucen bien. No es que no lo sean. Bueno, no, pasamos a lo siguiente. Uy, que me lo más malo he abierto. Ha visto el filón del tema y ha dicho que me lo, que me lo, que me ha cortado. Os veo venir que son 765 programas. Vamos a ver lo siguiente, que lo de Ghostwire Tokyo que es inminente, pero antes, sorteito. Uy, el sorteo, tíramelo, tíramelo. El sorteito sí que es inminente, una PS5, dos juezitos, que si el mando, que si 20 euros, dale al botón de suscribirse que hace que todavía te has suscrito. A ver, Zezazaki, hombre, Zezazaki, espero que estés mejor de lo tuyo, pero suscríbete, sin vergüenza. A ver, ¿qué más se te ve aquí? ¿Qué más se te ve aquí? Pero, ¿cuánta gente? A Wiki, no, a Wiki. A Wiki, mítico, ese vino a la comunión de mi hijo. Dale a su, dale a su. Creo que era en familia. A ver, a ver, ¿quién se ha suscrito? A ver, ¿hoy quién se ha suscrito? Se ha suscrito Patiuskas, muchísimas gracias a ti, Martín y Taco, hombre, otro veterano por aquí. Gracias, Titan. Cloken dice, me suscribo el martes solo para no suscribiros el lunes y quiero proponer nombre a Pokémon Arceus, Super Arceus 64. De nada, Cloken, ¿cómo echa de menos Cloken todavía la sección premium? Le dolió, al que más te lo dio, al argentino, al que más te lo dio. Y Hubo también se ha suscrito, dice, que a mí me afuera chépea aprovechando que estoy con COVID para poder veros ya que a estas horas estoy en la oficina. Dice, yo espero el Arceus. Ánimo, ánimo. Te lanzamos desde aquí un hechizo de curación para que te pongas mejor, te pongas bien lo antes posible y te cargas toda la barra de vida. Eso, y la próxima vez trata de mantener mejor las distancias. Y dice, yo espero el Arceus, el GT, el Gran Turismo 7, el Triángel Strategy y el Final Fantasy Origin. Te veo un poquito japonés. Te veo la cosita un poquito japonés. Pero va bien, va bien. Se echa de menos la sección premium. Ya lo sé aún, ya lo sé. Pero bueno, ahí tenéis, ahí tenéis todo eso. Y luego, recordaros también nuestra cuenta de Twitter, aquí os dejo el enlace, perdón, nuestra cuenta de YouTube, aquí os dejo el enlace, YouTube de FullHP, 9.160 suscriptores, dale ahí al botón de suscribirse. No vamos a llegar nunca a 10.000, que les doy al botón de suscribirse. Dale, dale, Y los de iVoox y Spotify a YouTube a suscribirse. Y luego, y luego, nuestra cuenta de Twitter, ahora sí, arrobita de esto en FullHP, donde os dejo el tuit, donde os mencionamos como otra al Discord de FullHP, a que pueden entrar tanto suscriptores como patrones, y aquí está el patrón de FullHP para diferentes membresías de 8, 16 bits, 32 bits y Master Race, que son 15, 16 bits, yo todos los días os dejo un guión, un PDF con el guión del programa, con la fuente que hemos utilizado para informarnos, vídeos que no podemos poner por compirre tu chan, y noticias que no nos da tiempo a dar, como esta, como esta que quiero dar, que es la noticia. Aquí está. ¿Qué de esto? ¿Qué vueltas estamos dando? Sobre lo de... De hecho, mira, os podría poner el vídeo. La noticia sobre lo de Ghost White Tokyo, os voy a poner, de hecho, el último vídeo que tenemos... ¿Qué vueltas? ¿Qué estás dando, Mikael? El gameplay más claro, el gameplay más claro que tenemos de Ghost White Tokyo es este que vimos hace un año, cuando se desveló que existía Ghost White Tokyo. Este es... ¿Qué vueltas le tengo? ¿Le tienes ganas? Porque este, que lo sepáis, este juego ya ha sido evaluado por Corea del Sur, ¿vale? Por el organismo de calificación por edades de Corea del Sur, lo que quiere decir que queda poquito y va a salir a finales del año pasado, pero ya mandaron un comunicado que se retrasaba para el primer trimestre de 2022 y debe de quedar muy poco porque, vamos, si apareces en el organismo de calificación por edades ya estás a, vamos, a cuatro o seis semanas de salir. ¿Le tienes ganas a esto? Esto es muy raro, Laura. Es muy raro, pero... ¿Entiendes algo? Por eso me le tengo ganas. Estoy con Laura. Yo estoy con Laura. Creo que va a ser un universo bastante original el gameplay, bueno, lo estamos viendo aquí... Yo no entiendo nada de gameplay. Yo no entiendo nada de gameplay. Bueno, es un poco... Deberíamos tener más material para opinar con un poco de conocimiento de causa, pero a nivel estético, a nivel de construcción de universo, me parece súper original. Y estando detrás está Mikami, está... Y aquí estuve... Y estuvo su pupila de... Y creo que nos puede dar una experiencia de terror bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. That's the point. Y además, Mikami estaba estaba obsesionado con hacer cosas de terror diferentes que creo que en Capcom no le dejaron explotar, que por eso nos dio Devil Within y demás. Y creo que aquí puede haber un tipo de terror bastante malrollero, con un imaginario bastante perturbador. Y sin tirar de topicazos ni de tanto jumpscare ni de tanta sangre por ahí. Creo que ese tipo de terror que es... Dios mío, estoy viendo aquí una cosa súper perturbada. Perturbadora. Perturbadora. A ver, la ambientación estoy de acuerdo contigo, pero es que no entiendo de qué va el juego. Es que creo que es la gracia. Creo que es la gracia. Es que ese es el problema. Es una cosa tan... No importa. Es que no importa. El problema de este juego, bajo mi punto de vista, es que apareció vendiéndose con una estética impresionante. Fue pasando el tiempo, no teníamos mucha idea y al final acabó apareciendo un mundo bastante bizarro, bastante extraño. Y ese es el problema. Nos entró por los ojos y después cuando ves de más o menos lo que va, porque yo creo que hasta que no juguemos, yo creo que este juego va a ir de 10 cosas. Y conforme va pasando cada hora va a ir de una cosa, bajo mi punto de vista. Y hasta que no juguemos realmente no lo vamos a saber. Pero como un juego se tiene que vender de alguna manera, esta fue la manera vender lo que era, pues espectacularmente de forma visual. Pero yo creo que el punto auténtico de este juego es la narrativa. Y narrativamente este juego va a ser un coponazo, pero seguro, porque tú no te arriesgas con los diseños que estamos viendo si sabes que la idea es una mierda. O sea, este juego tiene una pinta, ya te digo, narrativamente. A lo mejor después a la hora de jugar alguna mecánica a lo mejor se va a notar tal, pero el juego visualmente y narrativamente va a ser un espectáculo. Mal rojo. Bajo mi punto de vista. Miradie Bolivar cuando se presentó, también parecía una fumada y había gente que apostaba con que iba a ser un topicazo y al final pues tenía personalidad propia. El primer día a mí me rompió la cabeza, a mí me rompió la cabeza porque tiene puntos que son de disfrutarlo, de decir, voy a cargar partida para volver a jugarlo porque esto está muy chulo. A mí me gusta mucho. Bueno, pues aquí lo veis. Yo sigo sin saber de que va el juego. No tengo ni idea de que vaya. Tiene buena pinta, la verdad. Narrativamente. Es una peli japonesa, tío, una peli japonesa. Ya. Pero ahí lo veis. Ya ha pasado la aprobación del organismo de calificación subcoreano, así que ha de estar a caer en nada y nada y menos. Y la nuestra también, que es lo que importa. La nuestra también. En un mes, a lo mejor, está por aquí ya pululando. Pero bueno. Y recuerdo la presentación que estaba Ikuminakamura que se llevó todo el público dentro del bolsillo con lo encantadora que es esa mujer. Es verdad, es verdad. Y se la ve bastante creativa, así que yo tengo bastante fe. Vamos a pasar a lo siguiente, porque es lo de... Es lo del... Lo del... Dying Light que ha habido gente un poquito ahí diciendo ¿Pero qué está diciendo este pavo? Resulta que salió... Sí, sí, sí. Ha salido... Pusieron esto el otro día en redes. A falta de siete minutos. El salseo, el salseo. Sí, sí. A falta de siete minutos ¿Me traes esto, Micael? Si esto es para hablar un programa entero. Esto es para darle chicha, ¿eh? Para dar las quinta horas directamente. Hacemos el gameplay, hacemos el debate del juego en tiempo real de lo que dura. A lo mejor si intervinieras menos de un minuto y medio cada vez, Wubaycon hubiéramos llegado antes aquí. Si yo no estoy hablando. Si yo no estoy hablando. Decía... Dying Light 2 publica esto hace un par de días. Que el juego vas a necesitar 500 horas para hacértelo 100%. 500 horas como veis ahí más o menos lo que sería ir andando de Varsovia a Madrid. ¡Qué putísima pereza! ¡Qué pereza! Y la gente dice entre otras cosas ¡Qué perecita! Y claro, se ha liado tan gorda y mucha gente diciendo pero a ver, aclárame ¿qué es el 100% del juego? 500 horas pero que esto es un normal esos quejones pasan. Y entonces ha publicado esto. Literalmente para aclarar el cipro que se había montado. ¡Hostia! ¡Qué cutre! Entonces ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? Quiere decir la campaña principal te llevará 20 horas terminarla. La campaña... Te vas a tiro fijo. La campaña principal y todas las secundarias 80. Y la campaña principal todas las secundarias descubrir cada ubicación del mapa encontrar todos los objetos coleccionables activar cada uno de los diálogos y comprobar todas las selecciones y finales ya llevarán las 500. Claro, no te jode. Claro, o sea, son los 500 horas de relleno básicamente. Vaya palos de miedo. Por otro lado, yo creo que estamos en un punto que parece que todos los juegos obligatoriamente te tengan que te tengas que suscribir de por vida al juego para completarlo al 100%. Y también echamos de menos juegos que sean un poco más cortitos y que los disfrutes igualmente. Por otro lado, vamos a ver, una campaña de 20 horas la veo decente. Con 80 horas de secundarias pues depende de las secundarias porque también veo mucha tendencia en juegos de ponerte 80 horas complementarias en las que la secundaria es la misma pero con diferentes sobrenos. Es el mismo farmeo que haces en el juego principal de ve a este campamento y mata a todo el mundo y dices ¿pero para qué si estoy a la principal? ¿As has inscrito? Dice. Por ejemplo, y con el Origins y las 500 horas que es para hacerte el juego al máximo con todas las selecciones y finales y demás o tiene una ramificación brutal o tiene ramificación brutal o tienes que pasarte el juego 5 veces para poder ver todos los finales entonces son 80 por 5 ¿sabes lo que quiero decir? ¿Me entendéis? Nosotros hemos tenido serán las típicas selecciones que cambia solamente un poquito el final pero con con el color del pelo del protagonista diferente o algo así o si realmente son finales muy significantemente muy diferentes entre sí A ver, ellos ellos cuando anunciaron Daniel 2 ¿os acordáis? pusieron mucho énfasis en la narrativa y tal y tenían a Avelón tenían a Cris Avelón aquel que se sienta a la derecha de Thor lo tenían allí haciéndolo que de hecho luego cuando ha pasado todo el Avelón y se ha demostrado que ahí que Avelón no hizo nada ni lo han contactado ni él y ningún estudio vamos, está desfenestrado el chico pero hablaban de que habían metido ahí narrativa y ramificaciones como si fuera como si fuera un juego de obsidian típico ¿vale? como si fuera entonces yo no sé aquello como no sé si será pasarse el juego 5 veces o habrá ramificaciones de verdad Lo que sé que hace un año tuvimos Caso Cyberpunk yo espero que a esta gente le vaya estupendamente porque la verdad que el primer juego es muy bueno pero si no les va bien a lo mejor tendrían que ver un poco o sea que haya caso Dying Light porque el desarrollo de este juego cómo se ha publicitado cómo ha ido saliendo la cosa ahora de golpe nos sacan esto de 500 horas que me parece cutrísimo como si fuera un reclamo porque a mí es que directamente no me parece ningún reclamo me parece todo lo contrario me parece un anticonceptivo la verdad no sé no sé es raro cuando me dicen 500 horas tengo la sensación cuando tienes ese paquete tan grande de navidad que es una caja enorme la abres y es un montón de virutas de papel de periódico para que al final sean unas zapatillas esa sensación esa sensación que me dan cuando dicen tienes un juego de 500 horas sí pero 500 horas como de hacer la misma secundaria 50.000 veces o 500 horas auténticas es que me estoy acordando del mapa del Brujo 3 con todo lleno de señales en las esquinas vete al otro punto coge aquello y la gente se agobia eso agobia yo he tenido la misma la misma reacción que galletas que perecita no voy a jugar 500 horas a tu juego ni vamos ni que sea es que lo de 500 horas funciona si es un juego en el que realmente cada partida te renueva la experiencia si un juego de 500 horas que sean troncales de la historia principal acaba siendo tedioso pero si son 500 horas que realmente cada vez que juegas a las misiones secundarias o sea al mundo aparte es una experiencia que te renueva que la ves fresca y demás todavía porque a ver también le hemos echado 500 horas a juegos online que si te miras a gente que le da al wow al overwatch a juegos de lucha pero es un tipo de sistema de juego que sí que favorece que le eches horas que vayas superándote y demás y tener una aventura nueva cada vez aquí no sé hasta qué punto estas tropecientas mil horas realmente van a ser ricas de contenido una experiencia diferente de una otra también te digo una cosa yo voy a ser de los únicos o pocos que puede defender este juego porque realmente la conferencia que dieron en el verano del año pasado no voy a decir que me vendió mucho el juego pero me cautivó muchísimo la atención fue una conferencia que hicieron ellos mismos con el juego muy bien elaborada donde fueron pasando gente de los diferentes departamentos artísticos misiones gráficos y demás y donde esas entrevistas eran pequeñas eran asintesas iban pasando a otro aspecto del juego y la verdad que fueron 45 minutos muy fluidos donde trataron todos los aspectos del juego en sus diversas ramas y me pareció muy bien iba a salir me acuerdo en noviembre y al final terminaron retrasándolo oye que si el retraso ha sido para que salga bien bien pues oye enhorabuena y creo que puede salir bien lo que pasa que se hace raro y es lo que decís 500 horas para qué chato es demasiado yo estoy con Pedro a mí también me encanta lo que he visto de la G-Light 2 me parece que tiene pinta de juegaso espero que no se quede en un bluff y nada hasta aquí fue la H&M por hoy hasta aquí fue la H&M por hoy mira se ha suscrito pncm01 que dice que mejor momento para suscribirse que hoy feliz no lunes Micael grande pncm me cago en la leche grande bien hecho bueno la pregunta del día ya os la he adelantado antes pero ya la sabéis de este enero de este enero qué juegos llama la atención y si no llama ninguno es porque estás esperando a otro del trimestre porque estáis jugando al loli hijo de puta no así son es porque estás esperando a otro del trimestre de la muerte de la vida marca registrada por HP ahí queda ponedme en los comentarios que yo me los leo todos me han acompañado arrobita de un pedro ese arrobita galletas fgc arrobita guay con el justo bueno y arrobita laura luna luna laura buenas tardes buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme de nuevo y jugad bonitos juegos bonitos siempre darle ahí y yo soy darroba jimikael mojatro nos marchamos nos vemos mañana 11.00 hasta mañana chao 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 cojimán cojimán